Hola amigos, en esta ocasión vamos a realizar una review de una sonda con fusible de la marca RS Pro. Lo llevo utilizando varias semanas y les voy a dar mi opinión. Empezamos. Estas sondas de RS Pro pero lo pueden comprar en otras marcas y modelos ya que la función es la misma. La sonda de prueba está protegida por fusibles HBC, que significa alta capacidad de ruptura de la marca SIVA, conforme lo están viendo. Este fusible es comercial y lo pueden comprar en cualquier tienda de electrónica. La sonda tiene una longitud de extremo a extremo de 1,2 metros. Tiene un cable aislado y muy flexible. Es siliconado y si uno lo estruja vuelve a su posición original rápidamente como lo pueden apreciar en este momento. El cable es suave y muy agradable al tacto. El vendedor menciona que soporta hasta una temperatura de menos 10 hasta 150 grados centígrados. Pero el cable no tiene nada escrito. Lo vemos y no hay nada escrito. Vamos a retirar uno de los cables o sondas para que esto sea más didáctico, ya que mostrando uno nos valdría, ya que son idénticos. Simplemente cambia el color. Vamos a quedarnos con el rojo. También menciona que soporta sustancias químicas, aceites y abrasiones. Pero no hay ningún laboratorio independiente que lo avale sobre la temperatura y las abrasiones de productos químicos que menciona el fabricante. Solo queda creerles. Si lo vemos, no hay ninguna inscripción de algún laboratorio externo. Otro dato interesante es que tiene doble aislamiento. El exterior que es de color rojo o negro, si es la otra sonda, y el interior que es amarillo, que indica un corte o desgaste del cable. Sería como les presento en la imagen. Lo del doble aislamiento también lo menciona por medio de esta simbología que pueden ver ahora. Los conectores machos de 4 milímetros son retraíbles. ¿Cómo lo pueden apreciar? Viene bien como medida de seguridad, ya que tiene un muelle o resorte que hace que vuelva a su posición original. Cada sonda está equipada dentro del portafusibles, que viene aquí. Como lo pueden estar apreciando, vamos a retirarlo. Siendo de 500 miliamperios, ¿cómo lo pueden haber apreciado? Tanto esta sonda roja como esta negra, obviamente tienen el mismo fusible. Vamos a retirarlo para que lo vean. Y como veis, se retira muy fácilmente. Pueden ver que soporta hasta 1000 voltios. Los fusibles son de actuación súper rápida, que no es nada delgada, como lo pueden estar apreciando en este momento. Dentro del fusible tiene arena, que hace la función de apagar la chispa para que no se genere fuego al momento de la actuación. Esto es por superar su umbral de conductividad o por cortocircuito. Este último concepto lo dice el fabricante del fusible, que es SIVA. Como podemos ver, también trae un cocodrilo o caimán, en la cual también podemos montar los fusibles y conectar esta punta a la sonda, en caso de que necesitemos este tipo de conexión. Son intercambiables, como lo pueden haber apreciado. Las pinzas roscadas tipo caimanes o de cocodrilo son grandes, como lo pueden apreciar, y tienen una apertura de 20 milímetros de extremo a extremo. Lo bueno de esta sonda es que tiene guardadedos, tanto en este extremo, como lo pueden apreciar, como en el extremo del cocodrilo. Tiene dos guardadedos, que es como una especie de freno, para que los dedos no terminen en la parte donde hay voltaje o intensidad. Y si trabajásemos con otra punta, también tiene los guardadedos. Viene muy bien, es una parte importante que hay que tomarlo en cuenta. Vamos a poner el fusible, es fácil de montar, como lo pueden apreciar, y de desmontar como hemos podido verlo hace un momento. La categoría de seguridad es de 600 voltios, en CAD 3 y 1000 voltios en CAD 2, como lo pueden ver en este vídeo. Al tener un conector de 4 milímetros, que es este, viene bien para cualquier tipo de multímetro. Como vemos, esta cubierta se autorretrae al momento de conectar el multímetro. Y al momento de quitarlo, hace como de protección por si el dedo se nos fuera hacia la parte viva, como lo pueden ver. La parte viva me refiero cuando hay tensión o intensidad. Este conector de 4 milímetros, se podría decir que es estándar, y casi la gran mayoría de los multímetros tiene el mismo tipo de conector. Prácticamente no serviría para usar con la mayoría de los aparatos de medida. Este que tengo es de un conector de 4 milímetros recto, pero los hay en 90 grados, como pueden ver en la imagen. Y al ser el conector estándar, prácticamente nos puede servir cuando queremos, por ejemplo, alargar la sonda, mediante un adaptador. Como pueden ver en este momento. Y si conectásemos otro cable, ya tendríamos todo el cableado de esta sonda mucho más largo. Este cable y este adaptador tampoco viene, solo viene en lo que le he mostrado al principio. Pero lo bueno es que al ser casi estándar, el conector queda a imaginación del usuario como lo quiera utilizar. Por ejemplo, también lo podríamos convertir en ambos extremos en diferentes tipos de conectores conforme le estamos viendo. Por ejemplo, aquí tendríamos ya para realizar un puente prácticamente y este es lo bueno de estos conectores de 4 milímetros ya que tienen diferentes adaptadores para esa medida. Lo que he mostrado solo son ejemplos, pero hay más. Esto queda a la imaginación de cada uno. También se puede comprar algunos accesorios como un juego de sondas finas y aisladas y que la misma casa R se lo vende, que es el que muestro en la foto. También hay otras sondas de prueba electrónica y que también les muestro en la foto. Lo bueno de estos fusibles es que es estándar para los multímetros o sondas de multímetros y vale sobre 3 euros céntimos arriba, céntimos abajo. El cuerpo es de cerámica como lo pueden estar apreciando y tiene una alta conductividad térmica para una mejor disipación de la temperatura. De todas maneras el costo del fusible es reducido en relación al coste de la instalación o el equipo a proteger. En este caso el multímetro y el operario mismo que obviamente no tiene precio. Que quede claro que esta información no lo digo yo, lo dice el propio fabricante de fusibles SIVA. Estos fusibles que pueden estar apreciando en estos momentos también los lleva los multímetros Fluke de la serie 17B en la magnitud de medida de miliamperios. Lo puede usar cualquier multímetro siempre y cuando el portafusible sea de las dimensiones de 6.3 por 32 milímetros que es la medida del fusible. ¿Cuándo nos puede servir esta sonda? Esta sonda proporciona una protección en el mayor de los casos por el mal uso. Por ejemplo, medir voltaje en los conectores hembra de amperios. Al conectarlos en estos conectores que les estoy mostrando la impedancia que tiene el multímetro interiormente en estos conectores que les estoy mostrando es muy baja. Ya que lo que hace la corriente es entrar por el común y salir por este conector de miliamperios o amperios depende el valor de amperios que estemos midiendo en ese momento. Prácticamente lo que hace la corriente es entrar y volver a salir. E internamente tiene una resistencia de Shun que es lo que les muestro en la foto y lo que hace el multímetro es medir la caída de tensión en los extremos de esa resistencia de Shun y de acuerdo a la caída de tensión que hay calcula la intensidad por una ley de Ohm. También protege al multímetro al medir equivocadamente amperios en esta entrada que les estoy mostrando que es de temperatura voltaje ohmiaje continuidad y diodo o capacitancia. si hiciésemos circular intensidad en estos dos conectores lo que haríamos es estropear el multímetro los multímetros de marca tienen sus protecciones internas la cual le protegerá pero a algunos depende el tiempo de exposición a esa intensidad terminan estropeándose cabe resaltar si medimos intensidad no puede superar de los 500 miliamperios como lo pueden estar apreciando ya que el fusible se fundiría si queremos medir más de 10 amperios y el multímetro lo permite como este es el caso tenemos que utilizar otro tipo de sondas sondas que tengan el fusible mayor a 10 amperios que no sea de 500 miliamperios obviamente o con una sonda que no tenga fusible pero lo más importante de esta sonda es que protege al operario de una conexión incorrecta ya sea por exceso de confianza o equivocación o también a operarios que recién se están formando en este último caso el operario queda protegido y la sustitución del fusible es más barato y rápido que reparar un multímetro si se puede reparar claro no queremos que nuestro multímetro quede así por usarlo incorrectamente esto casi siempre es por realizar más las conexiones en las entradas de multímetro conectar amperios en el lado de voltaje y conectar voltaje en los conectores de amperios se tiene que tomar en cuenta algunos puntos al usar este juego de sondas con fusible de esta marca o cualquier otra marca siempre se tiene que hacer pruebas de continuidad antes de medir alguna magnitud por ejemplo la magnitud de voltaje ya que el fusible que se encuentra en esta parte que hemos visto podría haber actuado por un uso incorrecto obviamente también se tiene que medir continuidad si hemos medido intensidades superiores a 500 miliamperios que es la intensidad máxima permitida por estos fusibles e igualmente tenemos que comprobar que las sondas nos marque continuidad como estamos viendo en este momento y que no nos marque OL el multímetro ya que eso significaría que el fusible se ha fundido o está abierto por un exceso de intensidad esta práctica se debería realizar con cualquier tipo de sondas no solo esta que tiene fusible pero muchas veces por exceso de confianza no lo solemos hacer les comento las partes negativas según mi opinión personal de esta sonda con fusibles solamente tiene una protección de amortiguamiento en esta zona y que les muestro en este video obviamente esto siempre viene bien porque los dobleces en los cables siempre se va a realizar al momento de trabajar así el esfuerzo de doblaje se reparte en unos milímetros más ayudando a que el hilo de cobre que lleva internamente dure más al no realizarse la doblez en un mismo lugar pero lo malo es que en el conector de 4 milímetros ese amortiguamiento no lo tiene como lo pueden apreciar en estos momentos esto haría que el doblez que se realiza a la sonda en el mismo lugar termine partiendo el cableado de cobre o los hilos de cobre que lleva internamente el conector otro punto que no me gusta es que la punta de la sonda no tiene capuchones para proteger este metal niquelado como por ejemplo estos capuchones que lleva esta otra sonda que lo puedes quitar y volver a poner de acuerdo a tus necesidades esto hace que la punta no entre en algunos lugares teniendo que cortar la protección como lo he hecho yo no es lo correcto pero no me quedaba otra opción en ese momento al cortar la protección de la punta la categoría baja pero como ejemplo mejor se ve en esta sonda como pueden ver con el capuchón extendido la categoría es categoría 3 a mil voltios y en 600 voltios categoría 4 pero con el capuchón sin extender la categoría baja por ejemplo a categoría 2 mil voltios y les vuelvo a repetir que esto sucede con esta sonda o cualquier otra sonda de cualquier marca o modelo y como pueden ver he tenido que cortarlo y para terminar con la parte negativa decirles que viene en una funda de plástico que la verdad es tedioso al momento de querer sacar la sonda se mete y se saca la sonda de mala manera ya que está mal diseñado el plástico es de un material cutre o de mala calidad dificultando cuando uno quiere sacar la sonda prácticamente es casi a veces costoso como parte positiva decirles que viene un pequeño manual vemos el logo del fabricante que lo vende viene en varios idiomas incluido el español pero esto también lo pueden bajar de la página web de esta casa podría haber traído una funda de esta calidad por ejemplo en la cual meter las sondas o guardarlas se hace más fácil podría haber traído algo así todas estas sondas son de la marca Fluke hice el unboxing en un video que lo tengo en mi canal de youtube y si quieren y tienen curiosidad lo pueden ver me costó todo esto 44 euros como pueden ver hay varias sondas conectores cocodrilos no olviden amigos darle manito arriba y compartirlo en sus redes sociales y si creen que puede servirle a alguien enviarle el enlace de invitación hemos terminado el review de esta sonda confusible de la marca RS muchas gracias por su atención prestada y conmigo será hasta la próxima ¿no?